Tengo muchos problemas hablando español a veces, pero yo creo que esas clases van a ayudarme bastante, hasta ha mejorado mi español bastante y estoy muy orgulloso de estar, asistir a esta clase. Lo que me gustó más en la clase fue que había estudiantes de diferentes países, todos hablaban en español, pero diferentes culturas y un poco diferente español, me ayudó a mirar los diferentes idiomas, los diferentes maneras de hablar español. Lo que me gustó más de la clase es que hay mucha energía entrando a la clase y todos están en buen humor, todos están contentos para aprender y el maestro es muy, muy amable y quiere enseñar. El español es importante para mí porque son mis grupos, toda mi familia habla español y lo que me gustó más de la clase y yo creo que es algo que me gustó mejor, así que lo puedo pasar si tengo hijos. Yo considero que es importante que agreguen más clases de español aquí en MPC al igual que en otros colegios porque en el área que vivimos cada vez hay más hispanidad y es importante que uno practique el idioma con el que a uno le inculcaron nuestros padres. Además es importante también no olvidar las raíces y la cultura que uno lleva al ser hispano. ¡Gracias!